¿Cómo estáis chavales? Soy Rachel, vamos a por el capítulo 31 Estoy cerca de descubrir la sexta ubicación de la luna cuántica Pero como necesite saber lo de la cueva lacustre antes, estoy jodida Porque no veo nada, no me deja sacar el explorador No encuentro salida ahí, ni nada Espero poder encontrar la ubicación de la luna cuántica sin ese factor Creo que lo de la forja tampoco fui capaz ayer o antes de ayer Así que continuamos Bueno, a ver, vamos a intentar Lo de la sexta ubicación de la luna cuántica Tenía que estar la torre al norte Ahí me ha salido casi al norte Voy a ver también qué más cosas tengo pendientes Porque creo que en la ciudad sin sol ponía también que tenía cosas pendientes He ido ya a la ciudad sin sol esa yo que sé 100.000 veces A ver, vamos a ver Vale, ahí está la sexta ubicación Que el santuario de la luna cuántica debe estar en el polo norte de la luna Vale, eso es cuestión de ir probando, ir saliendo y a ver dónde cae La cueva lacustre Que me parece muy bien Pues yo he entrado ahí y yo ahí no veo nada Ni veo salida, ni puedo lanzar el explorador, ni nada Me queda proyecto gemelo ceniza La cámara central en el interior de gemelo ceniza quedó sellada Vale, esto es lo que he soñado He soñado con el juego, lo dije en el capítulo anterior He soñado que encontraba como una fisura Como con algo que era así como atracción gravitatoria Y no sé qué Y te llevaba al interior de proyecto gemelo ceniza O sea, que podías traspasar la carcasa a traer de ahí Eso he soñado, o sea, me tiene obsesionada el juego A ver La forja del agujero negro Vale, que Que había que poner unas tablillas que no estaban Oye, no las vi Tendré que volver La ciudad suspendida aquí Ahí me he dejado seguramente Aquí esto es en espino oscuro, ¿no? La nave También podemos ir En espino oscuro, ¿vale? Vale, esta es la última ubicación que descubrimos Vale, eso será cuestión de lanzar el explorador ahí otra vez Como las señales se duplican, pues Espera, a ver Digo yo, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí pendientes? Esta zona parece que está Si todo el mapa tiene que estar unido con flechita Pues aquí esto no está unido con flechitas O sea que La torre de radio Lo hemos dejado ahí aparcado Hablaba también de un cometa O de un La ciudad sin sol Ah, esto está completo Pensaba que me quedaba algo ahí La ciudad suspendida Voy a intentar la luna otra vez Venga Por intentar lo que no quede A ver si la veo Aunque lo de la cueva lacustre Me sale ahí también En esa zona de la luna cuántica Me sale ahí Me sale ahí Me sale ahí ¡Suscríbete! 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 Vale, se ha movido, se ha movido aquí. Vale, si vuelvo para atrás ya no está. Aquí está casi en el norte, casi en el norte. Vamos a probar. No, pero está en la misma posición que antes. No, tiene que ser seguramente más al polo norte, pero bueno. Tengo que estar en el piso. Vale, voy a intentar cantar un poquito más a algo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se mueve de aquí, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a entrar casi por esa torre A lo mejor por este agujero por entrar Este agujero está chungo de entrar O me quedo aquí atascada Que también puede ser Este agujero no puede entrar O sí, pero no sé hacerlo Ah, mira por ahí Voy a entrar por la torre esa Si la veo Que es más fácil Más fácil Ya me he metido dentro de la torre Vamos a ver A ver si puedo caer por algún punto O si entré por aquí el otro día Me quedo atascada con las Me quedo atascada en todos los sitios No hay manera de salirte No hay manera de salirte Media hora después A ver si la voy a ir Me vuelvo grande, tío ¿Por qué no entro por ahí? ¿Por qué no entra bien? Vamos Ciudad suspendida Está suspendida Ah, voy de cabeza A pegarme el hostia Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo No me caigo Te cancho ¿Por qué no entro? Muy difícil, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No, ni de moña ¿Dónde estoy? A ver... Venga, venga, venga... Por favor, apártanme Mira, estoy sudando No me lo puedo creer Último intento Si no, lo que voy a hacer es intentarlo yo sola, aunque sea mil veces Y cuando haya aparcado, le doy a grabar ¿Qué os parece? Esto va a ser un capítulo de... Mil maneras de morir en el intento Bueno, por ahí hemos visto que se podía entrar también ¿Sabes qué pasa? Que hay que pillarle la postura, yo creo, para entrar Porque si no, la nave no parece como que entra... De cualquier postura no entra, por el agujero que tiene Pero claro, ponerte ahí, en la postura que necesites para entrar, pues no es tan sencillo, ¿eh? Venga, último intento Y si no, lo intento por mi cuenta y luego grabo Si no, me puedo tirar yo aquí media mañana Y parte de la tarde No sé por qué a veces llevo a la primera Y otra vez me cuesta tanto Acaba por el medio Ahora no estoy muy bien posicionada, como veis Ya me estoy chocando Ya me estoy chocando Y ya, una vez que te chocas... Pues mal Vale, y encima, me han puesto aquí Con tantas... Ya llame Le he dado sin querer al botón Mira, lo dejo, lo dejo porque me desespera Y prefiero desesperarme yo sola, aparcar y luego ya grabar un capítulo En serio, este capítulo es una pérdida absoluta de tiempo Ya habéis visto que no he conseguido averiguar absolutamente nada No me voy a tirar tres horas para aterrizar ahí Lo haré sola, tres horas, las cuatro, las que me lleve Y cuando consiga aparcar, le doy a grabar Vale chavales, aquí lo dejo Venga, chao